Los servicios de salud en la región Brunca siguen siendo los más afectados en el país por la huelga que se lleva a cabo. Esta mañana, el gerente médico de la CACO Saricense Seguro Social, Mario Ruiz, informó que la zona sur es donde se reporta el porcentaje más alto de afectación en cuanto a la atención en los servicios, tanto en hospitales como en los EVAIS. Para este miércoles se registra una afectación de un 45%. Hoy, la región Brunca, igual que ayer, es la región que se muestra más afectada, con un porcentaje de afectación de cerca del 45%. Le sigue la región Central Norte con un 28%, hospitales nacionales especializados con un 27%, la Huetal Atlántica con un 26%, la Pacífico Central con un 25%, la Chitoteca con un 24%, la Huetal Norte con un 21%, la Central Sur con un 16%. Y en promedio es un 27% de afectación a nivel institucional. Este dato cambia durante los tres días, pues el martes el apoyo fue prácticamente el doble de los funcionarios, pues se registró un 84%. No obstante, el lunes fue de un 42%, un poco más bajo que el de hoy. Citas en medicina general, especialidades, cirugías, entrega y retiro de medicamentos, exámenes de laboratorio y otros, en su mayoría, no se están dando. Las autoridades de la institución hicieron un llamado a los funcionarios para que pongan en primer lugar al paciente. Servicios de emergencia, sí, están abiertos, pero por favor que estén abiertos con el personal completo. Sabemos que se están haciendo esfuerzos, que el personal que queda a cargo está haciendo grandes esfuerzos, pero necesitamos que todo el equipo esté presente en esos servicios de emergencia para poder atender adecuadamente a los pacientes. Ese es mi llamado a todos los trabajadores de la caja, que cuando hablamos de servicios mínimos, pensemos en cuál es la definición de un servicio mínimo desde el punto de vista del paciente. Hacer un llamado a todos los colaboradores a recordar que lo primero para nosotros y lo principal son los pacientes. El paciente está en el centro de todo lo que nosotros realizamos. Nosotros somos personal de salud y les apelo a la mística para que se incorporen a sus labores, para que le demos una atención de calidad oportuna y eficaz a nuestros pacientes. Una huelga afecta a todos, afecta a los pacientes, afecta al personal de salud, y por eso hago un llamado al diálogo para que encontremos una solución a este conflicto. Y pensemos en nuestros pacientes. La huelga comenzó lunes anterior y se extenderá hasta el sábado a las seis de la mañana, según anunciaron los sindicatos. Además, esperan que se instale una mesa interinstitucional para tratar los diferentes temas.